La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Igualdad y la fórmula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, en sustitución de la diputada doña Ana Isabel Alos López, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cree que está a la altura de sus responsabilidades? Gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando quieras. Gracias, señora presidenta. Señor de los Santos, sí, creo que soy una persona solvente y que realizo solventemente las funciones y con una solvencia que le falta a la oposición, que desde luego no hace su función constitucional, de ser una oposición seria, rigurosa y responsable. Y buena prueba de esto que digo, de su falta de solvencia, es lo que usted trae a este Pleno. Ha tenido prácticamente todo el verano para pensar en la pregunta del Pleno y viene con un ataque personal, un ataque personal que desde luego no aporta nada a la política de este país. Yo, parafraseando al loco de la colina, le pediría un poquito más, señoría, un poquito más, un poquito más de oposición responsable, rigurosa y útil. Gracias. Seis años de gobierno y tres leyes redactadas por el Ministerio de Igualdad, todas nefastas para el constructo feminista y con un solo denominador común, Pedro Sánchez, el presidente del feminismo divertido, el hombre enamorado de sí mismo, del poder y de nada, ni nadie más, tratando de enmendar sus errores, los de la ley del solo sí es sí, de Sánchez y de todos ustedes, esa ley que ha conseguido que 1.500 depredadores sexuales vean aminoradas sus penas, enmendaban su ley de paridad desprotegiendo a quienes piden permisos para cuidar de sus dependientes, la mayoría mujeres. Una enmienda, sí, señora ministra, tan desastrosa como su gestión. Y no detectó usted un fallo, ni sus altos cargos. La directora general del Instituto de las Mujeres estaba más pendiente de sus temas familiares. No lo detectó doña Yolanda Díaz, ni su pléyade de fans que cobran del Ministerio de Empleo, ni el todopoderoso señor Bolaños, responsable último de que todo texto legislativo vaya limpio y sin ni un solo fallo al boletín oficial del Estado. Pero, ¿saben dónde estaba la ministra de Igualdad en vez de pidiendo perdón? Pues, defendiendo. El mayor ejemplo de desigualdad de cuanto se han visto en España desde la amnistía. Ese que vuelve a humillar a todos los españoles. El cupo catalán. ¿Sabe, señora ministra de Igualdad, que aceptando esa ignominia, lo que se consigue es hacer más evidente la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos? ¿Sabe que la pobreza, señora ministra, siempre tiene cara de mujer? Y debería aclararse y contestar. Porque yo le preguntaba, no afirmaba sobre su persona. Aclararse y dejarse de batiburrillos, porque eso es su ley de paridad. Un batiburrillo de enmiendas erráticas, inconstitucionales, la 96. Esta que, por ejemplo, le quita el techo de gasto, su fijación, al Senado. ¿Qué digo yo? ¿Para qué tanta prisa? Si no tienen con quién pactar unos presupuestos generales del Estado. ¿Y sabe por qué? Porque ya no les queda nada con lo mercadear. Ya no les queda nada que vender de España. Eso sí, a Pedro Sánchez le queda una cosa. Sus ideas. Y a ustedes, si necesita venderlos, para conseguir seguir en el poder. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señora ministra. El batiburrillo, señor de los Santos, el suyo. Ese totum revolutum donde todo lo confunde, todo lo mezcla, todo lo equivoca sistemáticamente. En todas sus intervenciones. Pero mire, lo cierto y verdad es que ustedes encallan. Porque el problema es que no creen en la igualdad. El PP tiene un enorme lío sistemático con la igualdad porque no creen en la igualdad. Lo han demostrado sistemáticamente. Rechazando todos y cada uno de los avances en igualdad. Recurriendo de inconstitucionalidad todas y cada una de las leyes en igualdad. Pero mire, voy a aprovechar esa pregunta para decirle claramente una cosa. La ley de paridad se ha resuelto. No hay ningún problema allá. Y eso lo tendría que usted saber porque ayer mismo se presentaba una enmienda para corregir ese error. Una enmienda en la Comisión de Justicia donde todos, todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo. Hable por favor con sus compañeros, hable con la señora Moro, donde todos sus compañeros votaron a favor. Por lo tanto, esa cuestión está resuelta. No intenten estirar un chicle que ya nada más de sí. Y todo lo que ustedes decían y pregonaban que se iban a producir despidos en masa no se ha producido. Era toda una mentira, un engaño, un intento de generar miedo a la población. Y otra de las cuestiones que ustedes dicen constantemente es el tema de la ley trans. Y la ley trans funciona correctamente. Y todos los bulos y sus mentiras han sido claramente desestimados. Ingresa en prisión el sevillano que registra. Señora ministra, se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. En la Voz Progresista, invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.